Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de diversidad cultural. México es una nación formada por diversos grupos culturales que comparten elementos como lengua, religión o historia. Muchos pueblos indígenas de México son políglotas o al menos bilingües, pues conservan su lengua materna como el otomí o mixteco y además han aprendido a hablar español para comunicarse con los mestizos. La lengua que hablamos es una manera de expresar cómo vemos el mundo. Muchos de estos grupos corresponden a pueblos indígenas y tienen tradiciones que practican desde hace muchos años, antes de la llegada de los españoles, y las transmiten de una generación a otra, como sucede con todas las culturas, cuando se mezclan con otras tradiciones. Entonces, recuerda que una tradición es una costumbre que se va conservando a través del tiempo, transmitiendo de generación en generación. La lengua, la vestimenta, algunas ceremonias, los rituales y las creencias, además de los platillos y la arquitectura, son parte de esas tradiciones que expresan la cultura o visión de cada grupo. ¿Tú qué tradiciones tienes que has aprendido de tus padres o abuelos? Aquí te dejo una muestra de algunas tradiciones que hay a nivel nacional. ¿Observas? Algunas las compartimos todos. México es un país con gran mezcla de tradiciones y costumbres que nos brindan una riqueza cultural. En nuestro país se reconocen más de 60 pueblos indígenas, todos con lengua propia, tradiciones muy particulares como vestimenta, alimentación, fiestas y rituales, y una distribución territorial variada, pues habitan en las selvas, en los bosques o en las regiones desérticas. Están concentrados sobre todo en el sur, sureste y centro del país, aunque hay algunos en el norte, como los rarámuris. En México se hablan más de 68 lenguas indígenas. Las entidades con mayor diversidad de grupos indígenas son Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México, aunque este último territorio no son grupos originarios, sino personas que provienen de otros estados. Los pueblos indígenas descienden de población que habitaban el territorio del país antes de la colonización. Estas comunidades son esencialmente los que enriquecen la variedad lingüística de México. Aquí te dejo un mapa donde puedes ubicar los principales pueblos indígenas de México, cada uno de sus estados con las lenguas hablantes de cada uno de los pueblos indígenas. Puedes observar cuáles tienen más hablantes y menos hablantes de lenguas, además de su gran variedad de riqueza cultural. Como dato curioso, te puedo decir que las lenguas con mayor número de hablantes son el náhuatl, el maya, el mixteco, el celsal, el zapoteco, el solcil y el otomí. En este mapa están distribuidas las lenguas habladas a nivel nacional. Aquí puedes ubicar cuáles estados tienen mayor y menor población de hablantes de lenguas indígenas. En algunos estados hay relación entre la alfabetización y el grado de escolaridad con el aumento de hablantes de lenguas indígenas. Si puedes observar ahora aquí en esta tabla, con verde están las lenguas que más se hablan y con rojo las lenguas que menos se hablan. Estas que están con rojo, algunas están por perderse. ¿Conoces alguna? Nuestras tradiciones y costumbres son herencia de nuestros antepasados y combinan las influencias culturales que ocurrieron y ocurren a lo largo de la historia del país. Por ejemplo, alimentos como el chile nogada expresan la combinación de sabores y saberes de origen indígena, como el chile poblano, y también mestizo, como la nuez de castilla y la granada, traídas de España y cultivadas en México. Además, se relacionan con una época particular del año, que es en septiembre, cuando se celebra la independencia de México, y cuando la nuez y la granada se cosechan en las regiones semidesérticas del país, como el Valle de Hidalgo. Este platillo además tiene los tres colores de la bandera. ¿Ya viste? La combinación de prácticas culturales entre grupos étnicos también se observan las ciudades. En estas conviven mestizos, indígenas, españoles, afrodescendientes y asiáticos. Los mestizos, así como los indígenas, se subdividen en muchos otros grupos que se distinguen por la religión que practican, por los barrios o colonias donde habitan. Así es como va surgiendo la cultura híbrida. La cultura híbrida es una mezcla de elementos de distintas sociedades, tienen características de la mayoría de las culturas e implica un proceso de adaptación. Un ejemplo pueden ser las tribus urbanas. Estas son grupos de personas, pero sobre todo jóvenes, identificados por una actividad en especial, como el tipo de música, la vestimenta, e incluso por una forma de hablar muy particular. Algunas de estas tribus urbanas son los darks, los rockeros, los punks, los hippies o los skaters. ¿Conoces alguna de ellas o conoces alguna otra? Muchos países del mundo consideran la diversidad cultural como parte del patrimonio común de la humanidad. Es por esto que la diversidad cultural refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo. Entonces, el concepto de diversidad cultural da cuenta de la convivencia e interacción que existe y que es efectiva entre distintas culturas. La relación que se puede dar entre dos o más culturas puede ser, entre otras, de interculturalidad o multiculturalidad. ¿Ya viste? En esta ocasión hemos aprendido algo nuevo. ¿Tú conoces algo más sobre diversidad cultural? Recuerda que la diversidad cultural tiene una gran variedad de manifestaciones, ya que se puede manifestar por la diversidad del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte. También se puede ver por la música, la estructura social, la selección de cultivos y entre otros números más de poder clasificar toda la diversidad cultural que hay en México. Espero te haya servido mucho este video y también hayas aprendido algo nuevo. Recuerda que hay que respetar toda la diversidad cultural que existe en el país, de empezando lo que está más cerca de ti con las personas que convives. También, si aprendiste, no olvides suscribirte. Gracias, nos vemos en otro video más.